Magda Rodríguez por fin habla sobre su posible salida del programa hoy, pues desde que tomó la producción ha tenido muchas críticas por parte tanto de los televidentes como de los propios conductores, pues en un inicio se dijo que ellos no estaban de acuerdo con los cambios y no se adaptaban a su forma de trabajo. Así que se ha rumorado sobre su posible salida para producir otro programa dentro de Televisa pero que sea más polémico para desbancar a enamorándonos y ante tantas especulaciones Magda ha decidido hablar y de una vez por todas dejar en claro su situación dentro del matutino y en entrevista para la saga ella fue totalmente honesta con el público y dijo o sea yo estoy muy bien en Televisa, tenemos muy buen rating, nos va muy bien, constantemente como yo soy una productora que lo que toco lo hago polémico, lo que toco finalmente da de qué hablar, da conversación, hay gente que lo apoya, hay gente que lo critica. También dijo que por ahora es que tiene un contrato pero así como se ha ido e incorporado en unas empresas eso también podría pasar aquí pero por el momento no, dejando en claro que ella va a permanecer en el programa. Yo tengo un contrato, estoy muy contenta, estoy sólida, me he ido de muchas empresas, de unas me he ido, de otras me han corrido, un día puede pasar, en este momento no. Y aprovechó para decir que el programa tiene una audiencia estable, un público cautivo y lo más importante que los conductores están contentos porque todos se llevan muy bien. ¿Y tú qué opinas de las palabras de Magda Rodríguez? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y si te gustó esta nota regálanos un like, suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún show de los famosos. Hasta la próxima.